pero si el valor que tú le das a tu vida es eterno, si el valor que tú le das a tu vida es que este paso por esta tierra deje una huella, deje un cambio por generaciones y que lo que Jesús hizo por ti y es lo que yo, ese fue mi pacto con Dios Señor que ni una sola gota de tu sangre derramada en la cruz del Calvario sea en vano para mi vida porque yo y mi vida haremos valer cada gota que tú derramaste porque no la derramaraste en vano, sino para que nosotros la hagamos valer para que el precio de esa cruz libere naciones, libere multitudes, cambie la historia, cambie cosas entonces tu vida realmente tiene un propósito eterno y no todo el mundo va a hacer las cosas que yo he hecho, porque cada llamado es diferente y cada precio es diferente, pero esa eternidad que Dios puso sobre ti eso que le da el verdadero valor con el que te vas a ir al otro mundo porque la vida, el valor que tú le diste a tu vida es con el que te vas a ir y sus obras seguían tras ellos si, no es que vivía en la amargura, vivía atormentado toda la vida ahí es donde vas a estar toda la vida, amargado y en la tortura si, o sea lo que vas desarrollando es lo que va uniendo tu espíritu a tu alma para ser tu alma eterna, por eso el que vive conforme a la carne vive separado del espíritu y cuando mueres el espíritu se va a Dios que lo envía y el alma se queda en donde ha estado si ha estado separada del espíritu se va a ir al infierno por más que digas Jesús, Jesús ¿estás entendiendo? pero cuando vives por el espíritu, el espíritu empieza a abrazar tu alma para darle el sentido y el destino eterno y entonces cuando mueres tu espíritu se lleva el alma contigo te hace sentir y tus obras siguen contigo lo que hiciste y el valor que tú le diste a tu vida va a seguir contigo y cuando tienes este entendimiento cada minuto va a ser importante yo le digo a Dios Dios ni siquiera desperdices mi vida mientras duermo si mi espíritu no se cansa usa mi espíritu mientras estoy dormida pues si y usted no sabe la cantidad de testimonios que tengo yo de verdad Anita cantidad de testimonios hermanas que usted vino anoche y me dio un consejo porque estaba en este problema y usted vino en sueños y me dijo esto y esto no hermanas que usted vino y nosotros peleamos con usted esa guerra no es que usted vino y predicó aquí no es que yo nunca he estado aquí no es que usted predicó aquí no le estoy hablando de cinco testimonios le estoy hablando de miles de testimonios porque le di valor a mi alma le di valor a que Dios me mandara esta tierra y mi paso por esta tierra va a tener valor hasta el último aliento que Dios permita que yo tenga en esta tierra y eso es lo que te hace un intercesor no orar cuantas horas no a que horas te levantas a orar sino el valor que tu le das a tu vida y como quieres ser usado por Dios cual es el nivel de tu justicia porque es el nivel de la justicia y de la fe porque la justicia es por la fe a mayor nivel de fe y lo que ustedes han estado oyendo y escuchando no es otra cosa sino un tremendo testimonio de fe de creerle a Dios y la fe es la justicia que condena al mundo por la fe Noé condenó a todo el mundo de su tiempo y tu fe que va a condenar por eso es importante crecer en Él fundirte en Él dejarlo vivir a Él entonces esta es la pregunta que determina ¿Quién es un intercesor? ¿Quién es un intercesor? Levanta su voz pero a la hora de la verdad salen corriendo ¿Quién es? Yo he visto mucho salir corriendo a la hora de la verdad Entonces esta es la pregunta ¿Puedes vivir tu vida por estas tres cosas? ¿Por la sangre del cordero? ¿Por la palabra de tu testimonio y negando tu vida hasta la muerte? Si es ser estudios va a ser grandes cosas contigo pero te lo va a preguntar en serio y te va a poner en un momento en que vas a decir es el momento que dices amén a como nos toques Señor y te avientas en el vacío de la fe que en el fondo no es vacío es la mano de Dios que te levanta y te va a poner en el fondo y te va a poner